Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, iniciando esta semana después de Puente Festivo y en plena época navideña. Pero los movimientos políticos continúa. Primer campanazo, rifirrafe, fuerte enfrentamiento en el Consejo de Pereira entre el concejal liberal Juan Carlos Reinales y el concejal conservador Álvaro Escobar. Resulta que el concejal Escobar empezó a hablar refiriéndose al polo, decía él, que hay ciertas personas, ciertos líderes, ciertos partidos que no le aportan al desarrollo de la ciudad, que solamente están destinados y decididos a criticar y a cuestionar absolutamente todo lo que se hace en la ciudad. Y concretamente habló del dirigente Carlos Alfredo Crossway. Le ripostó entonces el concejal liberal Juan Carlos Reinales, que le dijo que Álvaro Escobar, y entre comillas, usted es un concejal gobernista arrodillado, que no asesinó en cuanto escenario, entre comillas, defender y lamberle a la administración, que no tiene independencia. Obviamente se generó el debate y el concejal Escobar muy diplomáticamente le dijo, concejal, pero si yo estaba hablando del polo. Y Juan Carlos Reinales dijo, simplemente estamos defendiendo posiciones y la independencia a la hora de debatir. Pero el enfrentamiento sigue en el cabildo de Pereira. Segundo campanazo. Y se mueve la cosa política en Santa Rosa de Cabal. Dicen que se mueven mucho los candidatos y precandidatos, sobre todo Henry Arias, por una vertiente del Partido Conservador, fuerte, fuerte, visitando todos los sectores y convenciendo a la ciudadanía y también llevando a su proyecto político a concejales, sea conservadores y de otros movimientos políticos. Mientras tanto, se dice que Andrés Osorio, el otro competidor, no se ve en las calles, no hay reuniones. Hace rato está desaparecido. Algunos dicen que la suerte está echada por cuenta del Partido Conservador y que hay muy buenas opciones en el municipio de las Araucarias. De todas formas, el tiempo sigue y el trabajo hay que seguirlo haciendo. Tercer campanazo. Hoy se inscribió por firmas el exgobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, con el movimiento Sentimiento de Todos. Sí, Risaralda, pero con esto prácticamente está quemando barcas, dándole la espalda al Partido Conservador y dijo, no quiero saber más nada y esperamos, abrimos la puerta a todo el que quiera venir, Partido Liberal, Conservador, pero definitivamente dijo, no más Partido Conservador, o al menos eso se entiende y se le está viendo mucho con camisas rojas. ¿Será que acercándose a otros partidos, lo cierto es que dijo, ya tomando posición, y chau al Partido Conservador, el exgobernador Víctor Manuel Tamayo. Veremos qué sigue pasando en ese escenario político. Una ñapa o cuarto campanazo. Hoy fue divulgado el esperado informe de Pereira, ¿cómo vamos? Esperado, pero ya se sabían los resultados. El 84% de los pereiranos están insatisfechos o califican como negativa la gestión de la actual administración de Enrique Vázquez. Es decir, no logró, no ha logrado y para el último año difícil que levante cabeza. Sigue siendo mal calificado por los pereiranos. Otro dato, el 79% de los pereiranos está insatisfecho con el manejo del espacio público en el centro de la ciudad. Otro de los temas fuertes que no logró hacerle frente a esta administración. Y así, otros puntos que estaremos profundizando en esta emisión del noticiero y a lo largo de esta semana porque es un informe para mirar con detenimiento. En esencia, la insatisfacción de los pereiranos frente a la administración municipal de Pereira. Ya se sabía. Suena en la campana la primera dama o la gestora social en Dos Quebradas, María Margarita Posada, que fue condecorada y exaltada por el consejo de la localidad de Dos Quebradas con el piñón de oro por su excelente, silenciosa y muy buena tarea de apoyo social y de trabajo social en el municipio industrial de Rizaralda. Y hay que destacar que en años anteriores había sido postulada y había declinado. Dijo, yo no merezco, no quiero reconocimientos, pero sigo con mi trabajo social. Hoy, este año, finalmente fue exaltada. Además, reconocimiento por las obras que ha hecho, por su compromiso y su trabajo social en el municipio industrial de Rizaralda. No suena en la campana la mesa directiva del consejo en Dos Quebradas, que fue llamada, o como le toca cada año, presentar su informe de gestión. Pues bien, el presidente de la corporación, Miguel Ángel Correa, dijo no, yo no hago la presentación del informe de gestión. Lo delegó en uno de sus vicepresidentes, Carlos Hugo Toro. La pregunta es, ¿esas responsabilidades se delegan? Él como presidente debe poner la cara, informar, comunicarle a la ciudadanía y a los demás concejales qué hizo la mesa directiva. Algunas cosas son indelegables. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com Y recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.